A continuación por CDNN Canal 23 Solo por CDNN Canal 23 Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día Somos CDNN Canal 23 Canal 23 En esta semana Inician negociaciones del salario mínimo Inicia ciclo escolar en 16 CDIs en Managua Conozca sobre la ansiedad con el regreso a clase en Los Niños Más detalles en Conversando con María Elsa Suárez Estos son los principales titulares de Bolsa de Noticias Registrando la historia hoy lunes 15 de enero del 2024 Café de Ginoteca será exportado hasta la República Popular China Gobierno mantendrá congelados los precios de combustibles Nicaragua exportará a China la segunda economía del mundo Nombran a embajadora nicaragüense en Tailandia Hoy inician matrículas en la preparatoria de la UNAM Modalidad Dominical Y por último unos 100 millones de Córdoba Destinará para mejoras en mercados de Managua Si desea suscribirse con nosotros Llámenos al 2231-8172 O al 8740-5973 Un total de 807 infantes Son atendidos por los 16 Centros de Desarrollo Infantil de Managua Iniciaron su siglo escolar 2024 Así es, estamos muy emocionados, muy contentos Como todos los niños el día de hoy Contentos por iniciar este año escolar Este 15 de enero Este esfuerzo que ha venido haciendo tan valioso Nuestro buen gobierno, el comandante Daniel Y nuestra vicepresidenta de la compañía Rosario Estas victorias educativas que hemos tenido Desde niños pequeñitos Que se está atendiendo en su desarrollo integral Y nosotros como municipalidad Tenemos 16 Centros de Desarrollo Infantil En total son 807 niños Entre niños y niñas Tenemos 429 niños Y 378 niñas en los 16 Centros de Desarrollo Infantil En este esfuerzo tenemos nosotros Un sistema de trabajo Altamente calificado Con un personal comprometido De atender con mucho amor A cada niño y niña En los diferentes Centros de Desarrollo Acá por ejemplo Tenemos 3 hermanas Que están atendiendo Hermanos y hermanas Desde la hermana que está en la cocina Porque aquí los niños tienen desayuno Tienen almuerzo Y tienen una merienda Los atendemos de lunes a viernes De 7 de la mañana Y 5 de la tarde El CDI San Antonio Recibió a 92 infantes Para brindarle atención En estimulación temprana Control de crecimiento Y desarrollo Este jueves Inician las negociaciones Para determinar Un reajuste Salario mínimo Del 2024 Sobre la mesa tripartita Serán expuestas Diversas propuestas Que se rigen A los datos Del Banco Central De Nicaragua Bueno ya el Ministerio del Trabajo La autoridad competente Para convocar A la negociación Del salario mínimo La Central Sandinista De Trabajadores Oficialmente Ya fue convocada Para que nombremos A nuestro representante Que vamos a estar En la negociación Del salario mínimo Que se va a efectuar Este próximo jueves El 18 de enero A las 9 de la mañana En el auditorio Del Ministerio del Trabajo Esta convocatoria Se hace año con año ¿Verdad? Donde van a estar Representados La parte empresarial La parte también Las pequeñas y medianas Industrias Va a estar también Actualidades del gobierno Y también Alrededor de Más de 20 Organizaciones sindicales Que somos Las 3 instancias Que conformamos El salario mínimo En esta instalación ¿Verdad? Ahí lo que vamos a hacer Es acreditación Se van a dar ¿Verdad? El procedimiento Que son 8 8 negociaciones ¿Verdad? Cada jueves Vamos a estar negociando Si los ponemos de acuerdo Si no hay acuerdo ¿Verdad? Sería el Ministerio del Trabajo A través de la Ministra del Trabajo Que daría una Resolución Del salario mínimo Y si lo ponemos De acuerdo Las 3 partes ¿Verdad? Sería un acuerdo Tripartito Que eso es lo que yo creo Que pensamos nosotros llegar La información Brindada por sindicalistas Indica que la cifra Se pondrá en discusión Sobre la mesa Y que el trabajo Realizado por la Comisión De salario mínimo Y los sectores Incluidos en la negociación Ha logrado recuperar El poder adquisitivo De los trabajadores Bueno Para En esta primera Sesión ¿Verdad? De instalación Del salario mínimo Va a estar Un representante Del Banco Central Donde siempre También Hace una exposición De la macroeconomía Donde también Hay otra exposición ¿Verdad? De empleo y salario Del Ministerio del Trabajo Donde también Hay otra exposición Sobre la canasta Básica Los indicadores También del salario También Pérdida adquisitiva De la canasta Básica Pero también Nosotros queremos Decir ¿Verdad? De que Esta ley Del salario mínimo ¿Verdad? Tenemos que ver Una nueva Por decirlo así Reforma Porque Ya no se ajuste A la realidad Que estamos viviendo ¿Verdad? Los trabajadores En vista Pues de que Solamente Para ponerlos de acuerdo En el salario mínimo Tenemos que ver Parte De la canasta Básica ¿Verdad? Un porcentaje Pero los indicadores Siempre han sido Crecimiento económico Del país Que va a andar Entre un 3.5 O un 4% Se dice Y también La inflación Que probablemente Pues va a andar Entre un 6 ¿Verdad? Un 6.5 Entonces Un promedio Pues nosotros Hemos dicho Que puede andar Entre un 10 Un 9.8 Un punto Punto 9 ¿Verdad? Entonces eso Nos da un dígito Pero también Queremos decir De que las últimas Negociaciones Solamente Se ha tomado en cuenta La inflación Del país Bueno mira La importancia Del mercado chino ¿Verdad? Tiene una gran Trascendencia Pues aquí el gobierno Ha dicho ¿Verdad? Que reconoce Los esfuerzos De una sola china ¿Verdad? Entonces Para nosotros El reconocimiento Y la personalidad jurídica A la asociación De la cámara China ¿Verdad? De la China O la República Popular De China ¿Verdad? Es un buen mensaje ¿Verdad? En vista Pues ya que ya Entró En vigencia El tratado Líder de comercio Entre la República Popular de China Y Nicaragua Y eso va a hacer También que muchos Empresarios Que están interesados A invertir En Nicaragua ¿Verdad? Y que ya están invirtiendo Ya hay también Ya mucha inversión De la República Popular de China Entonces eso va también Agilizar ¿Verdad? Todos los procesos Que hay que hacer En lo que es Inversión extranjera Lo que es también En lo que es El tratado Y el comercio Y creo que eso va a ayudar A dinamizar Pues más Las relaciones ¿Verdad? Entre ambos países Y el fortalecimiento También Desde el comercio Y la generación También de Más inversión En Nicaragua Y también La generación De ese intercambio Comercial Que nosotros pues Como nicaragüenses Estamos Muy interesados Porque eso Nos va a traer También Mucho desarrollo Económico Y social Para Nicaragua Las propuestas Y factores Que tomará en cuenta Los sectores Son bajo Un mismo objetivo Garantizar La estabilidad Económica De los nicaragüenses Para jugar Al fútbol Se requiere De amor Disciplina En la liga De fútbol No a la violencia Si al deporte Categoria libre Los equipos Han hecho sus canchas Deben colocar Res cada día De juego También las mallas Y la rayada Correcta Del campo De juego En la comarca Las flores Del municipio De Masaya Arrancó el torneo De apertura 2024 Categoría libre Con 12 equipos Que a partir De esta fecha Inician una jornada Intensa Cuyo propósito Es ser campeones Este campeonato Es el número 30 Está dedicado A Dios A que la voluntad De jugar Al fútbol Está presente Impulsando campeonatos De diversas categorías Desde las infantiles Juveniles Y mayores De 35 años Los jugadores Y representantes De la liga Esperan Que este 2024 Las autoridades Correspondientes Puedan instalar Luminarias A este campo Deportivo Así se podrá Jugar Todas las disciplinas Deportivas Con comodidad Desde Masaya Les informó Alan Gutiérrez Paniagua Esta semana El territorio De Nicaragua Estará influenciado Por altas presiones Generando temperaturas Máxima De 37 grados Principalmente En el occidente Además Una vaguada Prefrontal Podría formarse El miércoles Afectando ligeramente El norte Y nordeste Del país El instituto Nicaragüense De estudios Territoriales Informó Que durante esta semana El cielo Estará nublado Y se podrían Registrar lluvias Aisladas En el caribe norte La temperatura En managua Podría alcanzar Los 34 grados En el resto Del país De 31 A 33 Mientras que La temperatura Mínima Serán De 19 A 20 En el pacífico La policía Nacional Realizó La captura De 27 Delincuentes Entre ellos Dos homicidas Durante la semana Del 8 Al 14 De enero En esta mañana Desde la jefatura De la policía Nacional Compleo policial Faustino Ruiz Estamos presentando Los resultados En el enfrentamiento A la delincuencia Que corresponden De lunes 8 Hasta el día De ayer Domingo 14 de enero Del año 2024 Durante esta última Semana La policía Nacional Ha capturado A 27 Delincuentes Por delitos De peligrosidad Oígase bien 27 delincuentes Por delitos De peligrosidad Esto no significa Que son los únicos Delincuentes Que capturamos Estamos solamente Refiriendo Los de mayor Peligrosidad Que fueron capturados Entre los que Sobresalen Dos autores De muerte Homicida Tres por Narcotráfico Es decir Tráfico de droga Diecisiete Por robo Con intimidación Conocido comúnmente Como asalto Que son delitos De mayor peligrosidad Cinco Abastecedores De droga ¿Qué evidencia Ocupamos? En este periodo Ocupamos Once kilogramos Casi once kilos Y medio De cocaína Sesenta y un Libras de marihuana Más de medio Kilo de crack Dos camionetas Y cuatro armas De fuego Aquí presentamos Al delincuente De Antonio Blandón Contreras Que cometió El delito De homicidio En el municipio De Ginoteca En perjuicio De Eliareulogio Herrera Sequeira Quien en paz Descanse Al que agredió Con un arma Corto punzante Y específicamente Una navaja Y le provocó La muerte Este delito Fue cometido El pasado mes De diciembre Para ser exacto El 16 de diciembre Del año pasado Y fue motivado Por residuos Personales Ya está capturado Y remitido A la orden De las autoridades Competentes Tenemos presos También por asesinato En el municipio Del Castillo Departamento De Río San Juan A Camilo Daniel Dormos Aragón Que cometió El delito De asesinato Al perjuicio De dos hermanos Jesús Calderón Espinosa Y Juan José Calderón Masí A quienes lesionó Con armas de fuego Provocándole la muerte Este delito Fue cometido Hace cuatro años El 5 de octubre Del año 2019 En el sector De La Pimienta Ya fue capturado Y presentado A la orden De las autoridades Competentes Cabe señalar Que este delito También fue motivado Por rencillas Personales Presos por narcotráfico En el municipio Somotillo De Chinandega Francisco Javier Gómez López A quien se le incautaron 11 kilos Casi 11 kilos Y medio De cocaína Se le ocupó Una camioneta Y una pistola Dos presos También por narcotráfico En el municipio De Cébaco Departamento De Matagama Eberuliel Y José Ángel Sánchez Catellón A quienes se le ocuparon 59 59 libras De marihuana Y una camioneta Land Cruiser Prado Tres presos Por robo Con intimidación Es decir Asalto En el municipio De Ciudad Sandino En este departamento De Managua Clifford Dávila Toruño Mauricio Zambrana González Y José López González A quienes se le Ocupó Piezas De una motocicleta Desarmada Que era propiedad De la víctima Ocho presos Por robo Con intimidación También en algunos Distritos de Managua Distrito 1 Distrito 2 Distrito 4 Que ya también están Ante las autoridades Competentes Tenemos seis presos Por robo Con intimidación Asalto En los municipios De Nueva Guinea Ahí son cuatro Región Autónoma De la Costa Caribe Sur Y dos en Puerto Cabeza Región Autónoma De la Costa Caribe Norte Tres presos Por abastecedoras De droga Estos son los que Distribuyen la droga En los expendios De los departamentos Del país En Chinandega Ginoteca Estelí A quienes se les Ocupó Dos libras De marihuana Y casi Medio kilo De crack Dos presos Por abastecedores De droga En el distrito 5 De Managua Aquí en la ciudad De Managua Roger Pavo Murillo Helio Pérez García A quienes se le Ocupó 214 gramos De crack Y dinero Producto De la venta De la droga También fueron Ocupadas Cuatro armas De fuego Dos pistolas Y dos armas De fuego Artesanales Aptas Para el disparo La Policía Nacional Continuará Garantizando La seguridad De las familias Como parte Del plan Del enfrentamiento Contra la delincuencia A través De un comunicado El gobierno Confirmó La excarcelación De 19 religiosos Nicaragüenses Entre ellos Los obispos Rolando Álvarez E Isidro Mora De Matagalpa Y Siona Respectivamente Así como 17 sacerdotes Y dos seminaristas El gobierno Reconoció Las posibilidades Del diálogo Franco Directo Prudente Y muy serio Con las autoridades Del Vaticano Reconocemos Las posibilidades Del diálogo Franco Directo Prudente Y muy serio Un diálogo Responsable Y cuidadoso Que ha hecho posible Llegar a este día De alabanza De Dios de todos Cita la nota De prensa oficial Agradecemos Profundamente Al Santo Padre A la Secretaría De Estado Y a su equipo De trabajo Por las muy Respetuosas Y discretas Coordinaciones Realizadas Para hacer posible El viaje Hacia el Vaticano De dos obispos 15 sacerdotes Y dos seminaristas Informa El comunicado Cientos De promesantes Se dirigieron A pies De fin de semana Hacia el municipio Del Sauce Para pagar Sus promesas Al señor De Esquipulas Toda la vida Desde que soy Felipe Primero Hacer promesas Segundo Por Querer a mis padres Venimos acompañando A mi abuelito Que él viene A pagar promesas Más que todo Por alguna enfermedad Que tiene Mi primito Pues Mi tía Que está sufriendo Una enfermedad Y Queremos que Que se mejore Salimos ayer A las dos de la madrugada Un poco golpeados Venimos ahí Pero con la fuerza De Esquipula De Dios Venimos caminando Si son varios kilómetros Pero ya tenemos Años de estar Peregrinando No se siente mucho Uno de ellos Sería mi mamá Que se cayó Y se Quebró la columna En tres partes Y gracias a Dios Ahí está caminando Está caminando Está caminando Pasan por el camino 10 horas Como está compuesta La carretera Pasan por el camino Se les hace más fácil Porque ya no hay piedra Entonces ya está más bueno Gracias a Dios Pues ya está muy bueno Hasta el saco Y ellos también Se sienten satisfechos Con el proyecto Que se hizo Cada año Más de 6.000 devotos Pagan sus promesas Y los habitantes De las comunidades Les brindan su ayuda Proporcionándoles Dónde dormir Un poco de agua Y alimento La inflación De diciembre Medida por la variación Mensual del índice De precios Al consumidor Fue de 1.57% Informó el Instituto Nacional de Información De Desarrollo En tanto La inflación Acumulada E interanual Fue de 5.60% Y la inflación Subyacente Interanual Se ubicó En 6.32% En la inflación Mensual Se observó El alza De precios En las divisiones De alimentos Y bebidas No alcohólicas 2.69% Recreación Y cultura 11.24% Restaurantes Y hoteles 0.80% Y salud 0.62% El presidente Del banco central Ovidio Reyes Afirmó Que la economía De Nicaragua Continuará Por las sendas De crecimiento Con el ingreso Del tratado De libre comercio El TLC Incorpora Una gran cantidad De productos Libres De arancel Que es una De las principales Trabas Para el comercio Y el ingreso De los productos Porque tienen Aranceles Tan altos Que no los vuelve Competitivos Y al haberse Un grupo De bienes Acero Arancel Y otro Grupo De bienes Que puede Ir con el Paso Del tiempo Disminuyendo Estos Aranceles Hasta llegar Al 0% Entonces Representa Para todos Los comercializadores Y los exportadores Una gran oportunidad Dijo Reyes En 17 años El actual Gobierno Se han construido 135.583 Viviendas Nuevas Y mejoradas Con un promedio Anual De 7.975 Viviendas De interés Social Representando Un incremento De cuatro veces En relación Al periodo De los gobiernos Anteriores Beneficiando A igual cantidad De familias Para el cumplimiento De estos resultados Se realizaron Reformas Al marco Jurídico Ampliando El monto De subsidios Para viviendas De interés Social Pasando De 1.850 Dólares En el 2006 A un monto Máximo De 13.200 Dólares Para facilitar El acceso A una vivienda De interés Social Para los diferentes Segmentos De la población Informó En los presos En los combustibles Gasolinas Y diésel Sin variación Para beneficio De las familias Nicaragüenses En cuanto Al gas licuado Del petróleo Principal combustible Que usan Los hogares Nicaragüenses Para la preparación De alimentos Se mantienen Los mismos precios Sin ningún ajuste De manera Que el gas licuado De petróleo No tendrá Ningún cambio En su precio Para las presentaciones De 10 libras 25 libras Y 100 libras Sherolette Nicaragua Marca conocida Del grupo Q Inició el año Con el lanzamiento De la nueva Captiva 2024 La que tiene Un diseño Interior E interior Que cautiva Su rompevientos Es más Protuberante Y está fabricado Con fibra de carbono Para darle Modernidad Y versatibilidad El modelo También cuenta Con rines De aluminio De 18 bitono Y líneas Cromadas Que aportan Elegancia Y con faros LED De iluminación Ajustable Sherolette Inicia el 2024 Presentando Un modelo Que contará En Nicaragua Una Sherolette Captiva Pensado Para todas Aquellas Familias Que les gusta Viajar Y buscar Una subsegura Versátil Moderna Y espaciosa Expresó María Raquel Obando Gerente de ventas De Sherolette Grupo Q El número De detenidos En Ecuador Desde el pasado 9 de enero Cuando se declaró Un conflicto armado Contra organizaciones Delictivas Ha ascendido A 1327 Informó La presidencia Del país O sea Uno se siente Con la inseguridad De poder salir No es tal cual Como será antes Anteriormente Todo esto Era más concurrido O sea El centro Uno venía del sur Para al norte O algo Veía que todo Estaba bastante Concurrido Si está igual Un poco complicado Pese a que las cosas Ya están Que policía Marinos Y cosas así O sea Pero igual Se siente un poco De tensión El accionar De los militares Y de la policía Está dando resultado Y pues hoy La verdad Que se puede salir Tranquilo Sin el peligro De que vaya a haber Este Un secuestro Un atentado Porque los militares Están resguardando Para que las callen Más que todo Como que se ha calmado Un poco Será por la misma Intervención De las fuerzas armadas De la policía Entonces nosotros Ya estamos andando Con un poquito Más de confianza Porque estaba Esto tremendo El organismo Detalló que se realizaron 12 mil 974 operaciones Incluidas 32 contra grupos terroristas Según el comunicado Cinco delincuentes Fueron abatidos Y 27 personas privadas De la libertad Recapturadas Mientras que 11 policías Fueron liberados Incautaron 491 armas de fuego 268 armas blancas 14 embarcaciones 462 explosivos 10 mil 241 municiones 2 mil 75,5 dólares en efectivo Entre otros objetos Indica el texto Al mismo tiempo Se registraron 10 atentados Contra infraestructuras policiales Y 13 atentados Contra infraestructuras Públicas y privadas Comunicó la presidencia ecuatoriana Cabe recalcar Que las fuerzas Del orden en Ecuador Llevan a cabo Labores para retomar Y mantener el control De las cárceles Tras la ola De violencia Provocada por una serie De motines En varias cárceles Del país Que dejaron Decenas de funcionarios Y guardias penitenciarios Como rehenes A manos De presos Estás sintonizando Programación informativa Las 24 horas del día Somos CDNN Canal 23 Canal 23 En navidad Te conectas más Con los que ves Casi todo el año Porque en navidad Aumentas tu conexión Conectate más Con 100 megas De internet Más Paramount Plus Incluido en claro video Televisión digital Y línea fija Lleva tu TV Samsung De 65 pulgadas En cuotas De 42 dólares Con 53 centavos Al mes Esta navidad Que lo más importante Quede claro Con el internet Más rápido De Nicaragua Claro que sí No te pierdas La oportunidad De ganar Grandes premios Mientras haces tus compras En nuestra campaña Compres lo que compres Siempre ganas Con Fenicotaxi RL Y sus marcas líderes Prepárate Para nuestro tercer sorteo Este 20 de marzo Del 2024 Donde rifaremos Dos motocicletas Nuevas Y premios sorpresas Así que Comprando y ganando Somos Fenicotaxi RL Está sintonizando Programación informativa Las 24 horas del día Somos CDNN Canal 23 Canal 23 De Nicaragua De Nicaragua De Nicaragua Hola, muy buenas, ¿cómo están amigos y amigas televidentes de su canal de Noticias de Nicaragua, su canal 23? Gracias por estar con nosotros y vamos a estar abordando hoy el tema de la ansiedad con el regreso a clase, pero ¿de qué se trata esto? Tenemos para eso al psicólogo Renato Montialegre, gracias Renato por estar aquí con nosotros abordando temas importantes para la familia. Muchas gracias a ustedes que me hagan la oportunidad de llegar a toda esta audiencia con un tema bien interesante, muy de moda, estamos en la entrada de clase, pero no vamos a hablar de la entrada en clase en general, vamos a hablar de los niños que por primera vez van a entrar a clase. Unos de tres años, más o menos. Ubiquémonos un niño recién nacido, desde el comienzo, el niño nace, tiene 28 días para ser un recién nacido, de los 28 días a los dos años ya es un bebé, hasta los dos años es un bebé. Después de los dos años, durante ese tiempo el niño vive pegado de la madre, hay mucho apego, hay mucha afinidad, mucha conexión entre el niño y la madre y llega él a los dos años y por cuestiones laborales o cuestiones académicas, el niño supongamos que entra a un maternal, entra a un maternal a los dos añitos. Hay gente que no le gusta, hay gente que sí lo hace. Yo personalmente sí me inclino a que el niño a partir de los dos años ingrese al maternal. Entonces ya estamos hablando de un niño que ya no es un bebé, está empezando a ser un niño, un infante y está empezando a soltarse de la madre. Si este niño no tiene la confianza de ser independiente, no se le enseñó a ser independiente a estas alturas de los dos años, niños que fueron criados con el miedo de uno. No te caigas, no corras, manténete limpio, cuando te atragantás, son cosas que van creando o criando al niño desde nuestros miedos. Cuando lo correcto es que el niño tiene que hacer lo que tiene que hacer. Si un niño se puede subir a una silla es porque ya está en edad de subirse a una silla. Si un niño se atraganta, hay que quedar claro, uno se va a atragantar siempre en algún momento de la vida. Si el niño se atraganta cuando tiene un año, año y medio, atragantar, no asfixiarse, atragantar eso que se quedan aturugados de tanta comida que se meten. El niño va a entender que es un proceso natural, pero si lo educamos haciéndole ver que es peligroso, se va a atragantar, pero lo va a hacer con miedo y ya se convierte en algo patológico. Entonces, todos estos detalles son importantes cuidarlos cuando llegan los dos años, si van al maternal o si van a primer nivel a los tres añitos. Porque cuando llegan al kinder, el niño pasa por un trauma muy ansioso, un trauma muy ansioso por la separación que va a tener con su madre, con sus padres. ¿Qué barbaridad? ¿Me voy a quedar yo solo si yo no sé tragar? ¿Qué barbaridad? ¿Me voy a quedar yo solo si yo no sé correr? ¿Qué barbaridad? ¿Me voy a quedar solo si yo no sé subir escaleras? Cuando ciertamente la gente comúnmente tiene miedo a que el niño suba escaleras, le da pánico que se vengan para abajo. Pero ciertamente no hay ejercicio, mejor ejercicio de estimulación en un niño que subir y bajar escaleras. ¿Que nos da terror? Nos da terror, pero es nuestro terror. No tenemos por qué transmitírselo al niño. Entonces, cuando todo esto lo hacemos y el niño va creciendo desde nuestros miedos, el niño llega al kinder, ya sea maternal a primer grado, a primer nivel, segundo nivel, llega a primer grado. Va con esos miedos. Y tenemos a un niño que le da miedo a cruzar la calle, que le da miedo a andar solo, que no sabe defenderse porque depende, depende del papá y depende sobre todo de la mamá. Entonces, la importancia de la entrada a clase, de la ansiedad que se crea al entrar a clase, no comienza en el momento que entramos a clase, este 29 de enero. Sino que comienza desde el hogar, desde que nace, permitiendo, no haciendo algo por el niño que él puede hacer solo. Cuando él llega a separarse de la madre, simplemente, un niño normal, un niño que esté tranquilo, con mucha confianza, con mucha autoestima, con mucho amor propio, simplemente le va a decir adiós a la mamá. Sí. Y la mamá regresa a las 4 o 5 horas. Y el niño encantado de la vida y lo encuentra bien dormido en el piso, en una colchoneta, bien sabroso, qué envidia. Sí, uno ve dos tipos, el niño que pega gritos y no quiere soltarse de la mamá, y el niño que es muy tranquilo, dice adiós, nos vemos, está feliz. Entonces, son dos actitudes muy distintas que obviamente tienen que ver con la crianza del papá, no con el niño, ¿verdad? No tiene que ver con el niño, el niño, recordemos que un niño no aprende por repetición, por eso es que nos ponemos 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, no se lo aprenden, no se metan a tabla, es una lucha para que se las aprendan. Un niño no aprende por repetición, aprende por imitación. Y si nosotros educamos a los hijos, desde chiquitos, desde recién nacidos, desde nuestros miedos, simplemente el niño va a crecer heredando esos miedos. Cuando llega este momento, cuando llega este momento y el niño se pone a llorar y alborota a todos los otros niños que se ponen a llorar, es porque ya viene arrastrando una patología, o tal vez no lo pongamos tan drástico como una patología, pero sí viene ya demostrando un problema de carácter, porque tenemos que pensar que ese niño que está comenzando su vida va a llegar adulto y va a desarrollar una vida laboral, y esa vida laboral no lo van a estar esperando con flores, aplausos, lo van a estar esperando con apurate, corre, dale, el reporte era para mañana, el informe era para mañana, ¿qué pasó esto? ¿por qué esa cifra? O sea, la vida cotidiana, enfrentar su vida cotidiana, que comienza desde que nosotros empezamos a criar nuestros hijos. Pero vámonos del otro lado, ¿qué ocurre con los padres? Muchos padres, sobre todo las madres, tienen terror de dejar a sus hijos solos, tienen terror de dejar a sus hijos solos, y cuando llegan al kinder, hay madres que incluso se quedan afuera del kinder, ¿verdad? Y los corren, los corren del kinder, dicen, váyase, regrésese, aquí no le va a pasar, tenemos su teléfono, tenemos su contacto, y no pueden resistir la tentación de quedarse, de irse a su casa tranquila, a descansar, a descansar, por el miedo que lo invade a dejar a su hijo solo. Y esta madre, me imagino, que su comportamiento se debe a sucesos de ella, de niños. Claro. Que le daba miedo que la dejaran, o bueno, hubo algo ahí que ella viene a transmitírselo en la situación actual. Claro, estos miedos obedecen, no son naturales, ahí sí hay una patología, sí hay un trastorno, porque no se pueden desprender del hijo, y se convierten en madres que van a estar encima del niño, no importa la edad, van a estar casados, van a tener hijos, y van a seguir encima del niño queriendo gobernar lo que el hijo ya casado y con hijo está haciendo. Lo cierto es que tenemos que educar a nuestros hijos desde ese momento, desde la entrada a clase, previendo que ese niño va a llegar a ser adulto, y los padres no deben de meterse en los problemas de los hijos, los hijos no deben de meterse en los problemas de los padres, porque la familia que ellos van a formar es su familia, su esposa y sus hijos, y ellos pertenecieron a una familia integrados por su papá y su mamá, en los cuales son dos familias diferentes, son parientes, sanguíneos, todo, pero la familia es papá, mamá, hijos. Mire, ahí quería una anotación al respecto, porque la familia es así, pero realmente esa familia no es individual, porque los abuelos tienen mucho que ver, porque desde luego los padres se van a trabajar, le queda la crianza a los abuelos muchas veces. Pero además por eso dicen, yo no me caso solo con él, me caso con la familia. Ahí vienen costumbres, ahí vienen cariños, ahí vienen los tíos, ahí vienen los abuelos. Es algo bien difícil. Y dicen que no es una familia que se aísla, no, padre, madre, hijo, se aíslan, no. Están casados con la familia de cada uno también. Es algo difícil, muy complicado de entender y de comprender, porque hay abuelos que quieren educar a los nietos, y cuando yo les digo, señora, usted tuvo cuatro hijos, tuvo cuatro intentos, si lo hizo bien o lo hizo mal, ya pasó, ya jugó, ya tuvo tres, cuatro, cinco, seis hijos, ya está. Dele la oportunidad a sus hijos a que educen a los suyos. Pero de mí ya agarras esos hijos y me voy a ir al cine, o voy a trabajar y se los dejo a los abuelos. Entonces los abuelos tienen incidencia al final. Se puede hacer porque al fin y al cabo son los abuelos, pero hay que ver el rol de los abuelos. El rol del abuelo es jugar, divertirse, chinear al niño, jugar con el niño, no cuidarlo. Es una cuidadita, mientras voy al cine, pues se vale. O mientras estoy en el trabajo. O mientras estoy en el trabajo. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado cuando son muchos periodos de tiempo muy largos y el abuelo asume el rol de mamá. Y lo vemos muy frecuente cuando el niño le dice mamá a la abuela. Y a la mamá le llama por su nombre. Se dan mucho el caso. Se dan mucho esos casos. En Nicaragua muchos casos porque los abuelos ocupan el rol de los padres ausentes y le tocan los abuelos. Y lo que están creando, lo que están creando es en el niño un resentimiento contra la madre, contra el padre. Porque la autoridad lo lleva la abuela. Y no es correcto. Y también hay un choque generacional. Hay un choque generacional. Porque no es lo mismo el papá con tu hijo, que ahí son dos generaciones, pero con el abuelo ya están dos más generaciones. Ya me entiendo. Pongámonos a pensar. Estamos nosotros, cada uno de nosotros, estamos nosotros. Dos padres, cuatro abuelos, 16 bisabuelos, 64 tatarabuelos, más de 4.000 personas en 250 años. 250 años ahorita. 250 años es la edad que tiene Nicaragua de ser independiente. O sea, 250 años fue ahorita. Ya, este, nosotros somos productos de más de 4.000 personas. Y cada uno de ellos lleva un poquito. Llevamos un poquito de cada uno de ellos. Entonces, todo eso, todo eso, si no rompemos con esas brechas, si no rompemos con esos miedos que nos vienen de atrás, simplemente se los vamos a pasar a nuestros hijos y vamos a tener. En estas fechas, en la entrada, en el primer desprendimiento ese desprendimiento que va a tener el niño de sus padres, de su madre, lo vamos a convertir en, no es la primer, lo vamos a convertir en un trauma, pero no lo vamos a, no podemos decir que va a ser su primer ataque de ansiedad, porque el primer ataque de ansiedad que todos tenemos es cuando nacemos. El primer, el primer ataque de ansiedad que tenemos es cuando nacemos. Estamos en la pancita, sabroso, comiendo, calientito, y de repente salimos aire acondicionado, un montón de gente, ¿qué es esto? ¿verdad? Y por la voz, por los latidos del corazón, entendemos que quién es mi mamá. Por eso es que a los bebés cuando nacen, se le ponen en el pecho a la mamá, aún con el cordón umbilical, para que los dos, sus corazones, latan al mismo ritmo y se calmen, porque ese es el primer ataque de ansiedad que tienen. Cuando vamos a entrar a clase, se genera un ataque de ansiedad muy fuerte que puede llegar a convertirse en trauma, y vemos niños, vemos niños que el primer día lloran, el segundo día lloran, y así hasta como el cuarto, quinto, sexto día se van acostumbrando a la experiencia de poder compartir con otros niños, y no solamente se refleja en eso, sino que también hay niños que llegan al kinder, al primer nivel, al maternal, y sobre todo se da en niños que son hijos únicos, donde no están acostumbrados a compartir juguetes, no están acostumbrados a compartir su medio ambiente, y generan conflicto con otros niños. Y ahí radica la importancia de si primer nivel o maternal. Yo me inclino y recomiendo maternal. ¿Por qué maternal? Para que el niño desde chiquito ya empiece a identificarse con otros niños, y entender que el problema, si un niño llora, si un niño no se ambienta, si un niño no se adecua, no se ajusta a su nueva vida, porque es un cambio radical, el problema no es el niño. El problema es el padre. Es el padre. Entonces, hay que controlar la ansiedad en los padres para transmitirle esa paz, esa tranquilidad, transmitírsela al niño. Un niño no aprende por imitación, perdón, no aprende por repetición, aprende por imitación. Y si el niño ve a un padre tranquilo, él va a estar tranquilo. Excelente, gracias Renato Montialeire. Entonces, esperamos amigos y amigas televidentes, familias, madres que van a ir a dejar y padres que van a ir a dejar por primera vez al maternal o al precular a su niño, que hay que primero, el padre, tener calma y todo para que el niño vaya con toda la seguridad, ¿verdad? Así es. Gracias por estas herramientas, esperamos que les sirva a la familia y gracias por haber estado con nosotros. Se despide de ustedes, María Elsa Suárez. Gracias por ver el video. Al menos 11 personas murieron como consecuencia de un fuerte temporal con torrenciales lluvias que azotó Río de Janeiro en Brasil, informaron medios locales. El fenómeno afectó principalmente la zona norte, donde inundó vías, casas y hasta un hospital. También provocó cortes de electricidad, deslizamientos de tierra y afectó el funcionamiento de líneas de autobuses y de metro en la región metropolitana de la ciudad. Para ello, el alcalde de Río, Eduardo Paez, declaró estado de emergencia y la ciudad entró en etapa operativa 4 de 5, en la escala de riesgo. Sin embargo, ante la ausencia de pronóstico de lluvias moderadas para las próximas horas bajo a nivel 3. Entre tanto, se han establecido varios puntos de apoyo emergencial para presentar atención a la ciudadanía. Al menos 4 personas fallecieron y 3 quedaron heridas tras registrarse un deslizamiento de rocas sobre los baños termales de la localidad peruana de Lápaca. Las brigadas que cuentan con agentes de la Policía Nacional del Perú buscan una posible quinta víctima, sepultada por toneladas de tierra y piedras. En el caso de las personas heridas, autoridades señalaron que padecen lesiones menores. Por su parte, el alcalde de la localidad afirmó que es necesario hacer un muro de contención, declarando la zona en emergencia. Vamos a tener que hacer su muro de contención, eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, estamos coordinando con el alcalde provincial del COER, Apurima, y bueno, pues declarar una zona de emergencia, y no se va a poder dejar que los usuarios o los pobladores asistan hasta el mes de, por lo menos, mayo, porque las lluvias todavía están fuertes en esta zona. Más de 200 personas, entre bomberos, rescatistas, militares e indígenas, trabajan contra el tiempo mientras familiares de los desaparecidos aguardan noticias en los alrededores. Sí, desafortunadamente, cayó hasta el siguiente hijo único. ¿Cuántas horas? Nosotros llegamos aquí, estamos desde las 3 de la mañana, y como a las 6 llegaron los organismos de socorro, ya se empezó con la búsqueda y la saca de los cuerpos. ¿Resignación? Durísimo, durísimo. Con perros rastreadores y excavadoras, socorristas buscan a 10 desaparecidos bajo los escombros de un alud que mató a 36 personas y provocó heridas a otras 20, en una comunidad indígena del noreste de Colombia, según un balance oficial. No sé ni qué pensar, estoy aquí preocupado, yo ando a buscar en la búsqueda de mis familiares. ¿Cuántos son? Cuatro personas. ¿Usted viniste desde aquí? Desde aquí, claramente, sí. Yo estaba en aquí. ¿No te importa el peligro? No, no me importa el peligro, yo lo que necesito es conseguir a mi familia. Ese restaurante se lo llevó todo, cabían como más de 12 carros, un promedio de 50, 40, 50 personas. Los trabajos de rescate se suspenden en las noches por el riesgo de nuevos deslizamientos en una región pegada al Pacífico, donde está una de las selvas más lluviosas del mundo. Miles de agricultores se reunieron en Berlín en una manifestación a gran escala, que representa la culminación de una semana de protestas contra la retirada de las subvenciones al gasóleo, prevista por el gobierno federal de Alemania. 1.300 policías vigilan la manifestación a la que llegaron más de 5.000 vehículos como tractores y camiones. Debido a la gran afluencia, en la ciudad se produjeron importantes perturbaciones del tráfico. Además, la policía berlinesa está impidiendo activamente la entrada a la capital de vehículos que transportan estiércol, que los manifestantes han vertido al suelo en protestas anteriores. En medio de una crisis presupuestaria, el gobierno local decidió suprimir las excepciones al gasóleo agrícola, vigente desde más de 70 años una medida que ha sido rechazada por la Unión de Agricultores Alemanes. En Islandia ha tenido que ser evacuada la pequeña localidad de Grindavik. Tras una erupción de dos grietas de magma, como la ocurrida en noviembre pasado cuando los 4.000 habitantes de la ciudad tuvieron que abandonar sus residencias. El río de magma que ha emergido de la grieta ha comenzado a destruir las primeras viviendas de la localidad. Las autoridades islandesas se pusieron en alerta, tras constatar que el magma expulsado había superado las barreras de contención que estaban siendo instaladas. Y estaba a solo 450 metros de los primeros domicilios del norte de la localidad. El departamento de bomberos de la localidad de Pistoia en Italia informó que cuatro personas sufrieron heridas de gravedad y otras 35 tuvieron heridas leves, a consecuencia del derrumbe de un ático, en un establecimiento donde se efectuaba una boda. El accidente ocurrió dentro del convento Guiacherino, un lugar habitualmente utilizado para celebrar fiestas, según informó la entidad. Los heridos, incluyendo varios menores de edad, fueron enviados a diversos hospitales. Hasta el momento no hay víctimas mortales. Para jugar al fútbol se requiere de amor, disciplina. En la liga de fútbol no a la violencia, si al deporte categoría libre, los equipos han hecho sus canchas. Deben colocar res cada día de juego. También las mallas y la rayada correcta del campo de juego. En la comarca La Flores del municipio de Masaya, arrancó el torneo de apertura 2024 categoría libre, con 12 equipos, que a partir de esta fecha, inician una jornada intensa, cuyo propósito es ser campeones. Este campeonato es el número 30. Está dedicado a Dios, a que la voluntad de jugar al fútbol está presente, impulsando campeonatos de diversas categorías, desde las infantiles, juveniles y mayores de 35 años. Los jugadores y representantes de la liga esperan que este 2024, las autoridades correspondientes puedan instalar luminarias a este campo deportivo. Así se podrá jugar todas las disciplinas deportivas con comodidad. Desde Masaya, les informó Alan Gutiérrez Paniagua. El Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales nombró como nueva reserva silvestre privada las 32.5 hectáreas de las 60 aproximadamente que tiene la finca San Juan, propiedad de las familias de Queira, con la marca El Herén del municipio de Ticuantepe. Esta es una muestra de todo el esfuerzo que realiza nuestro gobierno en pro de la protección, conservación, uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad en todo el territorio nacional. Además, esta reserva también se suma al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que consta de 74 áreas protegidas en todo el territorio nacional, las 221 reservas silvestres privadas y 84 parques ecológicos, que también es otra iniciativa que realizamos. Tenemos una reforestación con distintas variedades de árboles maderables, frutales y también puede tener observación en el senderismo a las distintas especies de aves silvestres y también de flora y fauna. Consta todavía en la Hacienda San Juan, usted puede encontrar venados de noche. Con esta finca ya son 5 las reservas silvestres que existen en el municipio de Ticuantepe, entre estas Montebelli, Palestina, Prinza Polca y El Edén. El esfuerzo que el día de hoy ustedes han visto culminar es un ejemplo de la preocupación que existe por el medio ambiente. Como les comentaba, esto no debe de ser una responsabilidad del presidente o de la vicepresidenta o de los directores ejecutivos. Yo creo que esta es una responsabilidad de nosotros los ciudadanos. Esta es la quinta finca en el municipio de Ticuantepe, donde se trabaja el tema de la conservación del suelo, protección del medio ambiente e incorporando también el tema del turismo. Entre los atractivos que ofrece esta finca destacan las bellas vistas panorámicas y paisajísticas, desde los más de 700 metros de altura, clima fresco, senderismo, observación de aves silvestres, flora y árboles frutales. Román Chocolatito González en una entrevista confirmó su retiro del boxeo en este 2024, después de sus próximos combates, que aún no tienen fechas definidas. Primeramente Dios, estamos dándole duro al gimnasio y quiero tener una última pelea, conquistar las 118 libras y cerrar con broche de oro. No me voy si no peleo las 118, dijo González. Chocolatito tiene un récord de 51 victorias, 41 por la vía de knockout y 3 derrotas. Una antes de tiempo. En esta semana, inician negociaciones del salario mínimo. Inicia ciclo escolar en 16 CDIs en Managua. Conozca sobre la ansiedad con el regreso a clase en Los Niños. Más detalles en Conversando con María Elsa Suárez. Más detalles en Conversando con María Elsa Suárez. ¡Gracias!